¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Glaze y bueno si ya saben, soben Estamos aquí con Gastón Invitado especial por ahora Nuevo personaje Bueno, espero que les guste mucho lo que estamos haciendo porque les estamos dedicando todo De verdad que estamos muy contentos ¿Ya estamos por qué? El capítulo 6, ¿no? No, el cuadro, por ahí, pero bueno Estamos aquí grabando con lluvia Mira, aquí se graba todos los días como sea Lleve, truene, relampague Y bueno, nada, súper contentos Emocionados, esperando que salga ya el primer capítulo Emocionadísimos, emocionados de estar grabando con ustedes chicos Y creanme que la trama de la novela los va a dejar con la boca abierta Los va a dejar sorprendidos, o sea Y la experiencia de primera vez actuando Difícil pero divertida Y la verdad que le agradezco a todos los compañeros Porque tienen mucha paciencia y son grandes personas Y me están enseñando lo que pueden Y me divierto mucho grabando con ellos Sí, de eso se trata Todos nos estamos divirtiendo aquí Estamos pasando muy bien Y bueno, nada, vean la serie Estén muy atentos de todos Porque vamos a estar subiendo el mejor contenido para ustedes Bien 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 Bien